Y bueno, estamos a tan solo 4 días para que vuelva el Barça a jugar. El viernes, si no sucede nada extraño, pues subiré el vídeo de la previa desde hace ya, yo creo que más de 2 meses que no, hacía un vídeo hablando de una previa de un partido del Barça. Y bueno, lo he dicho, si no pasa nada extraño, el viernes volveremos por fin después de ya más de 2 meses sin ver al Barça a jugar, a hacer ese vídeo de la previa contra el Mallorca y luego pues el sábado, si no pasa nada extraño, pues intentaré estar aquí después del partido para dar mi opinión. Pero bueno, en este vídeo quiero hablar de las declaraciones de Paulo Dybala, recientes, muy recientes, que dijo que a él le gustaría, bueno, esto ya lo dijo hace varios meses, si no recuerdo mal, que a él le gustaría jugar con Messi en el Barça. Y lo he dicho hace nada, hace pocas horas, lo ha vuelto a repetir en una entrevista. Y bueno, pues ahora que están saliendo nombres en esas negociaciones entre Barça y Juventus, pues claro, ahora se ha rumoreado de que Dybala podría ser un jugador que pueda entrar en algún trueque, ¿no? Por Artur, o por otro jugador, ¿no? Por Semedo, en fin, por otro jugador, ¿no? Y yo en este vídeo quiero comentar la posibilidad, sé que muchos me estaréis diciendo ahora, pero Diego, estoy seguro de que Dybala no va a fechar por el Barça. Hombre, a ver, yo también estoy seguro que es prácticamente imposible, pero quiero hablar de la posibilidad, de la posibilidad porque siempre existe, ¿no? En el fútbol, como siempre os digo, todo puede pasar y siempre existe, ¿no? Que, por ejemplo, Dybala, y siempre va a existir, desde mi punto de vista, siempre va a existir una posibilidad de que venga el Barça, ¿no? Sobre todo por la predisposición del jugador, ¿no? Y bueno, en este caso, pues yo creo que si el Barça se lo propusiera, esto quiere decir que es mi opinión, esto es mi opinión en base a, bueno, la directiva que tenemos y tal. No es lo que yo haría, sino lo que creo que podría hacer el Barça. Yo, porque yo, lógicamente, bueno, ahora lo comentaré, pero bueno, a lo que iba. Yo pienso que el fichaje es viable, es viable porque, bueno, ahora mismo Dybala tiene un precio de 70 millones, más o menos, según Traffermarket, 72 millones creo concretamente, pero vamos, 70 millones para redondear. Y bueno, es un jugador que termina contrato dentro de dos años, en 2022. Un jugador también que poco se comenta, pero hace nada se le comparaba con Messi y tal, y que iba a ser el sucesor de Messi. Y bueno, parece ser que Dybala no envejece, ¿no? Y estamos hablando de un jugador de casi 27 años, o sea, cumple los 27 en este año, en noviembre. Con lo cual, pues es un futbolista que, bueno, que no es una promesa, ¿no? Como se decía hace dos temporadas, incluso tres. Es un futbolista ya hecho. Y, pero bueno, volviendo al tema, pienso que es viable. Es viable porque es un futbolista que, como he dicho, tiene un coste de 72 millones, según Traffermarket, ese es su valor. Yo creo que la Juventus no pediría eso, pediría bastante más, seguramente 100 millones mínimo. Pero pienso que es viable porque, por ejemplo, metiendo a Artur y a Todivo, yo creo que, teniendo en cuenta que Artur, ahora mismo el valor de Artur debe ser, si el de Dybala es de 100 millones, si vamos a suponer que la Juventus pone un precio de 100 millones a Dybala, el de Artur mínimo son 40. Y Todivo mínimo son 20. Con lo cual, esos dos jugadores más 40 millones, por ejemplo, pues es viable. O sea, es viable porque el Barça, con que venda a un jugador, por ejemplo, con vender a un Titi, ya tiene los 40 millones. Prácticamente, o sea, ¿me entendéis, no? Con lo cual, pues el fichaje viable es. Y si no es Artur, pues digo Semedo, por ejemplo, que tiene un valor más o menos parecido al de Artur. En fin, el fichaje viable, voy a repetir, es. Pero, claro, la cosa es, si yo lo fichaba, por ejemplo, pues yo no. Yo no, porque esto es un poco como lo de Griezmann, ¿no? Ya comenté que yo a Griezmann no lo fichaba, básicamente porque es un futbolista que en el Atlético hacía el mismo, o sea, juega en el mismo perfil que juega Messi en el Barça. O sea, es decir, tenía el mismo protagonismo en el Atleti y Griezmann que Messi en el Barça. Con lo cual, pues estamos hablando de dos futbolistas que se pisan. Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Lo hemos visto muchas veces con muchos jugadores, ¿no? Que se pisan dentro del campo. Por eso Griezmann, pues, cuando juega Messi suele jugar en banda, ¿no? Porque, y sobre todo en banda izquierda, perdón, para que no se pise, ¿no? Porque lo he dicho es que Griezmann, los que le hayan visto, perdón, jugar en el Atleti es que Barbeti es el mismo perfil. Y ya lo comenté, que por eso yo no lo fichaba. O sea, gastarte más de 100 millones en un jugador que es, no voy a decir que es Messi, porque no es Messi, pero hace el mismo perfil que Messi. O sea, hace el mismo, juega lo mismo que Messi dentro del campo, pues, que es un poco sin sentido. Pero bueno, pues con Dybala es exactamente lo mismo. Dybala, que la haya visto jugar en la Juventus, sabrá que es un jugador que le encanta recibir balón en banda derecha y arrancar de banda derecha hacia adentro, para meterse hacia adentro, para hacer alguna pared y tirar, para filtrar algún pase entre líneas. En fin, o sea, es que en la Juventus sí que habrá que, ahora con Cristiano, pues, digamos que Cristiano es algo más protagonista, pero digamos que Cristiano es más protagonista en la fase de finalización. Dybala, yo creo que sigue siendo, no tanto, pero sigue siendo protagonista a la hora de, pues, de mandar, ¿no?, en esa zona de tres cuartos, ¿no?, cuando coge balón en banda derecha. O incluso hay veces que ha jugado de media punta directamente por el medio, y voy a repetir, filtra un pase entre líneas, o un lanzamiento desde la frontal, en fin, o sea, ya sabemos cómo es Dybala, ¿no? Ya sabemos, voy a repetir, los que la hayáis visto jugar en la Juventus ya sabréis de quién es Dybala y en qué posición juega y tal, y por eso digo que si bien al Barça con Messi, como él dice, ¿no?, que le gustaría jugar con Messi, es que se pisan, o sea, es que se pisan, bueno, y es que no hace falta que lo diga, o sea, en la selección argentina, si lo habéis visto jugar a los dos juntos, es que son dos futbolistas, además creo que, bueno, creo que Mimo Dybala, ¿no?, si no recuerdo mal, o no sé quién fue, o me suena ahora mismo que creo que lo dijo Dybala, que con Messi se pisaba, o no sé si fue él o alguien de la selección argentina, pero que me acuerdo perfectamente que dijeron que se pisaban y es que tienen razón, o sea, quien lo dijo tiene razón porque es que son el mismo perfil, no digo que esté en el mismo nivel porque Messi es, bueno, hay un abismo entre Messi y los demás, pero sí que es que como Griezmann es el mismo perfil, así que volveríamos a lo mismo que el año pasado con Griezmann, o sea, volveríamos a lo mismo y yo, pues, para gastarme 100 millones o dar a Artur Mastodivo y 40 millones por Dybala, pues no los doy, porque si está Messi en el Barça, ¿para qué?, ¿para qué?, ¿voy a tener un jugador que es el mismo perfil?, pues no, o sea, es que lógicamente no, con lo cual, pues, a ver, el fichaje viable es, es viable, económicamente es viable, porque con que hagas esa operación que os he dicho, por ejemplo, Todivo-Artur y 40 millones es viable, o Semedo-Artur y 20 millones, por ejemplo, porque ahí subiría un poco más el valor de los jugadores, pues es viable, y luego la ficha del jugador, pues, con que te saques a Semedo y a Artur ya la pagas, con lo cual, el fichaje viable es económicamente, pero deportivamente hablando, pues no tiene sentido. Lógicamente, ya para finalizar, estoy seguro que esto no se va a hacer, aunque, bueno, como siempre digo, y lo he dicho antes al principio, en el fútbol nunca se sabe, y nunca hay que dar nada por cerrado, pero yo sinceramente no lo creo. Así que nada, dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima. Adiós.